Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta edición de Raw Report. Estamos aquí contentos de poder reunirnos. Una edición de Raw desde Dallas, Texas. Tenemos mucho de qué hablar en este Raw Report. Le damos bienvenida a toda nuestra gente que se está uniendo con nosotros aquí en Lucha Libre Online y en todas nuestras páginas aliadas. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Raw hace historia. Termina el episodio de hoy rumbo a WrestleMania 34 con algo increíble. La primera vez que una historia que no pertenece a los creativos de WWF, WWE, o inclusive a la del papá de Vince, World Wide Wrestling Federation, WWF y WWE es la primera vez que una edición de su programa se va del aire sin que sea uno de los McMahon o los creativos de ellos los que tengan el control de la historia. Yo sé que va a haber mucha controversia. Yo sé que hay gente que no les gusta el mundo de Broken o Walking, pero histórico en el hecho de que siendo Vince McMahon un hombre billonario, un billón ochocientos millones, o entiéndase que tiene ya un mil millones y otros ochocientos millones a punto de llegar a dos millones de dólares, le permita a Matt Hardy terminar el programa número uno de WWE que es Raw tan cerca de WrestleMania 34 y le entrega Vince en las manos a Matt Hardy el papel protagónico del mundo de Walking o Broken, como quieran llamarlo, Ultimate Deletion. También termina, y vuelvo y repito, yo sé que va a haber muchos diferentes comentarios y la opinión de ustedes la vamos a respetar, pero desde el punto de vista de lo creativo, estamos hablando de que por primera vez se le permite a un talento crear una historia hecha con su propio intelecto, con su propio pluma, bolígrafo, y que el mundo de Broken, comprado por Matt Hardy, los derechos intelectuales, pueda ser usado al final de un Raw y que conozcamos un poquito más del mundo, de las ideas de un hombre genial como es Matt Hardy. Vuelvo y repito, yo sé que cuando comencemos esto vamos a tener diferentes opiniones, pero esta noche el mundo Walking o Broken hizo historia y en una de las escenas comienza Jeffrey. Todavía no he presentado a la rubia, ni hemos saludado a nadie oficialmente, quería arrancar con esto porque desde mi punto de haber sido creativo, de ser creativo, de estar trabajando en diferentes compañías, yo le doy un aplauso a Vince McMahon por arriesgarse esta noche a permitir que uno de sus talentos, Matt Hardy, termine el programa de Raw, con una de sus propias historias y que estemos nosotros viendo a Walken y a Bray Wyatt en el mundo de ellos, ese es el mundo de locura, les guste o no les guste a la gente, y de momento nos ofrecieron algo, una mirada, unos segundos, de un hombre que atraviesa por el quizás el momento más difícil de su vida, Brother Nero, Jeff Hardy, por unos segundos los vimos, así que así vamos a comenzar esta edición oficial de Raw Report y vamos rápidamente a darle bienvenida a todos ustedes, disculpen que me fui hablando de Ultimate Deletion, pero creo que este es el momento de hablar de esto para abrir estas plataformas. Vamos con la rubia peligrosa, saludamos a toda nuestra gente, dímelo rubia. Saludos y bendiciones a todos, Hugo, y esto se está llenando de mil comentarios. Bueno, rapidito con ellos porque son muchos. Álvaro Castillo Araya dice, qué cosa más extraña. Alex Crimson dice, esa última lucha me confundió bastante, me causó gracia y todo fue muy confuso, pero creo así es como Matt quiere que veamos un mundo retorcido. Y hago una pausa, los que siguen de cerca, las tragedias, los triunfos, las alegrías, las derrotas de los Hardys, pueden entender la profundidad de este mundo de Walker. Vamos con más comentarios. Diana Loredo dice, hola Huguito, volvió Jeff Hardy, qué emoción, saludos a las rubias peligrosas. Saludos a ustedes, gracias a toda la gente que se está reuniendo con nosotros. Vamos a hablar obviamente de que no salió el Undertaker, que salió Kane, y qué significa esto para Brasil Media, pero vamos con los comentarios, Rubio. Cesar Yesir Quintero dice, realmente, lo mejor de Raw fue Wyatt vs. Walkenhardt, y qué mejor que ver a Lesnar. Chucky Vélez Ruiz dice, fue el mejor final. Ah, por aquí también, Eddie Miguel Ortiz dice, me gustó lo último, estuvo muy bueno. Delete, delete. Y lo que me gusta es que el señor Sebastián, o como se llame el personaje del mundo Walken, sale a buscar lo que queda del cuerpo de Bray Wyatt y no lo encuentra. Mire, les guste o no, estamos hablando de un hombre que se puede dar el lujo de retirarse mañana si quiere Matt Hardy, y puede decir que rumbo a WrestleMania 34, Vince McMahon, el mero mero, le dio permiso para terminar Raw con su propio libreto, con su propio, bueno, yo no sé si ustedes entienden la profundidad de lo que pasó esta noche. Les guste a muchos o no les guste, esto fue como si la familia Hardy tomara el control del poderoso señor McMahon por una noche. Vamos con más comentarios, Rubio. Fernando Rendez dice, hay mucha gente que no está feliz por el segmento de Wyatt vs. Matt, pero a mí me gustó bastante. Yes, y yo me voy a arriesgar públicamente, voy a decir la verdad. A mí no solamente me gustó, me encantó, yo estoy feliz como cuando llevan a un niño a una joguetería, o a Disney, porque me gusta que los talentos, y más en el caso de Matt, que es amigo de nosotros, que ha sido talento, que ha trabajado para nosotros, ver lo que nos muestre su talento, es tremendo. Pero también puedo decir que la rubia no compartió mucho lo que yo estaba viendo. ¿Qué tú dijiste, Rubio, en un momento dado? No, a él le estuvo estúpido. A la rubia le estuvo estúpido. O sea que aquí estás hablando, si me das una ayuda, aquí estamos hablando que a Hugo Sabinovich le gustó, y a mi compañera de 28 y pico de años le dijo, lo vi estúpido. Esto es lo lindo de poder gozarnos de esto, que a uno le va a gustar, a otros no. La rubia es peligrosa, lo encuentro estúpido. Yo la encontré, mire, era como que yo sabía que teníamos que ir en vivo, y de momento no me había movido, y tenía que preparar esto para que comenzáramos, y de momento me quedé ahí. Sí, les confieso, es como cuando tú conoces a alguien, y sabes lo que estará pasando por la mente de Matt Hardy, de Walken, los problemas de Jeff, y que de momento, hoy, en medio de la tormenta, él pudo ver algo, como dijo Rebeca, su esposa Rebe Sky, invirtieron de su propio dinero sobre 50 mil dólares para tener los derechos intelectuales del mundo de Broken, y que esta noche Vince McMahon les permita, porque esto no es fácil, que ustedes vieran el mundo Walken, y yo espero que no sea la última vez. Vamos, Rubia, con más. Álvaro Chipana dice, saludos, Hugo, lo de Matt y Bryce fue tan malo que fue bueno, me gustó el reto de la pirotecnia y de Jer. Oye, tú sabes una cosa que la gente va a decir, en los coliseos grandes no tienen pirotecnia, y en el compound de Walken hay efecto. Yo no sé, a mí me gusta, y lo otro que me gusta también, es como él cubre todas las bases, el mundo Walken, donde su esposa es la que toca el piano, su suegro, su heredero, y esto, vuelvo a recalcar, esto tiene que ser para toda la familia, y aún en la locura de Walken, hay un espacio para la familia. Vamos con más comentarios, Rubia. Bueno, esta noche, entrando al compound de los Hardys, Bray Wyatt demostró, si ustedes analizaron, de momento, él pierde la concentración, según la historia de Walken, cuando de momento le dice Walken a él, ¿no te recuerda esto a algo? Y de momento comienza a tener como flashbacks, recuerdos, está viajando a su mundo, cuando a Wyatt le destruyen a su familia. O sea que para tú atacar una historia o analizarla, tienes que ir a la profundidad. Aquí se mezclaron dos mundos, y de momento Walken, cuando está sin defensa, le dice a Wyatt, ¿no te recuerda esto? Y ahí comienza él a perderse en ese mundo, lo que saca de concentración a Wyatt. Esa es parte de la historia. Vamos con más comentarios, Rubia. Bueno, por acá, Esteban Cruz, y se lo de Walken mal, estuvo muy interesante. Otra vez sin más solución en micrófono, y el público le volvió a dar la espalda a Roman. Fue un buen wrong. Pero no se olviden que en el caso de Roman, estamos hablando de que él está suspendido, de momento lo esposa. Lo que no me gustó de la historia, y estuvo muy buena, es que no había necesidad de ponerle el letrero a la camiseta, la palabra U.S. Marshall. Estamos viviendo en Estados Unidos unos momentos tan peligrosos que no era necesario ponerle el letrero de que son agentes oficiales, porque quiero que sepan, si ustedes no lo saben, que si usted ataca a un agente con ese tipo de posición, usted va a ir a la cárcel. Aunque sabemos que es una historia de lucha, creo que no es lo correcto, no hacía falta, porque la historia, íbamos enterando que la historia es que estando esposado, aparecía Suplex City, The Beast, Brock Lesnar, hizo lo que tenía que hacer. Se lució y estar esposado, y tú estar aguantando Suplex City, no es lo más fácil. Pero la historia aquí está, en que están poniendo como debe hacerse a Brock Lesnar como el villano de la película. Sí se presentó, quizás hoy tuvo que invertir más de su tiempo, no fue un minuto, ni dos, ni tres minutos. Quizás se llevó para su casa su milloncito esta noche, un millón de dólares por darle tres o cuatro golpes a Roman Reigns, pero la historia se vendió, no habló Paul Heyman, lo limitaron al punto de que tú has estado hablando mal de mí, y le dieron esa paliza, se ve a Roman Reigns salir en ambulancia, creo que la historia estuvo buena, lo único que yo critico es el hecho de que tú me vendas, de que son agentes uniformados, porque yo creo que si no lo mencionas, no insultas a nuestro público, que sabe mucho de esto en la parte de credibilidad, pero fuera de eso, ver a Roman en la camilla, salir de ambulancia a tres semanas de WrestleMania 34, y que tú le pagues un millón de dólares a Brock Lesnar por un trabajo de menos de cinco minutos, como diría un amigo de nosotros, ¿cómo se llama Frank? ¿cómo te decía Frank? America. Only Water Country. Water Country. Aquí te puedes ganar un millón de dólares en cinco minutos, con Suplex City, wow, tremendo, vamos con más comentarios. Alberto Kaufman dice, estuvo bueno la Ultimate Deletion, Hugo, ¿podrías mandar un saludo al grupo de W.R.M. Monterrey, por favor? W.R.M. Monterrey, un saludo, una tángela para ustedes, y voy a estar en su ciudad, mañana saldré rumbo a San Luis Potosí, mañana martes, el miércoles, averigua dónde, estaremos haciendo la misa en memoria del hijo del perro Aguayo, y en la noche en San Luis Potosí, la gran cartelera, creo que es en el domo de San Luis Potosí, si no me equivoco, usted chequea, aquí lo vamos a poner en la cartelera, estaré presente este miércoles en San Luis Potosí en México, acabo de regresar, Rubia, ¿cómo fue que yo regresé? Anoche, anoche regresé, me voy mañana, así que saludos para toda nuestra gente allá en México, vamos con más comentarios, Rubia. Hugo Chava dice, saludos de Costa Rica, Matt es un genio, tiene más imaginación y creatividad, que todos los payasos de creativos de Hollywood juntos, José C. Duarte Rincón dice, Ray y Matt tienen una historia, que pueden explotar muy bien y hacer un feudo genial para la WWE. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si la familia Wyatt no hubiera estado destruida en estos momentos, en estos momentos con el mundo walking? Uno se pone a pensar, vamos con más comentarios porque está encendido esto. Jesús Abstraction dice, Matt es un lunático con una mente maestra de un genio y pensar que todo lo hizo con su propia imaginación y ver a Jeff por unos segundos es muy bueno, trabajando con nosotros en diferentes países, tanto en Perú como en nuestra empresa en Chile. yo te puedo decir la creatividad de Matt cuando tú le das rienda suelta a esa mentalidad y creatividad de Matt tremendo para la lucha. Obviamente ustedes tienen que recordar que de jovencitos, que de jovencitos, Jerry y Matt, ellos eran empresarios, tenían su propia empresa pequeñita, pero soñaron, soñaron en grande. Vamos con más comentarios, Rubia. Bueno, también dice Jesús Emanuel Garzón Britus, si Roman gana WrestleMania, que es lo más obvio, de todas formas lo abuchearán. WWE ya no sabe cómo calmar al público, no aceptan que el público no quiere a Roman. Yo creo que a estas alturas, ya nosotros lo hemos hablado, la mala creatividad hundió a Roman Reigns, que ha tenido que superarse, ha tenido que en medio de tormentas ascender. Al principio no era santo de mi devoción, Roman Reigns, pero fui analizándolo, lo fui viendo crecer. El luchador o luchadora, que en medio de los momentos más difíciles, no tira la toalla y dice, voy hacia adelante con profesionalismo, aún en los momentos donde metió la pata, cuando el asunto que lo suspendieron, él dijo, yo la regué y ha seguido hacia adelante. Creo que es un punto decisivo. Esto de Brock Lesnar hoy, darle esa paliza estando esposado. Sí van a ver a Bucheo, pero recuerden que aún con John Cena, él hizo una industria de esto. Creo que Roman Reigns es un tremendo atleta y creo que puede convertirse, bueno, ya es la cara, pero creo que puede llevar a la empresa a otro nivel en los próximos 10 años. Vamos con más comentarios. Isaac Losantos, me gustó mucho Delete, me lo goció un montón, algo muy diferente a la WWE normal. Miguel Ángel Beltrán dice, el show de hoy fue muy algo aburrido. El promo de Lesnar, Roman, y no me gustó el anuncio de la lucha de Alexa, de Alex, Alex Nia, no fue tan malo. Lo demás aburrido. La última lucha fue algo que, déjame ver qué dice, fue algo que no se ha visto en el mundo. De ese, lo que más llamó la atención, la aparición del hermano Nero, fue lo que salvó el show de hoy. Mark López dice, para mí fue tonto. Lesnar se vio como un cobarde atacando a un Roman indefenso. Pero cómo, cómo tú vas a decir que Brock se vio como un cobarde si lo que estamos hablando aquí es de una bestia, de un hombre que no tiene sentimiento, que es el villano, que es el rudo, y que se lo trae precisamente en la historia cuando esté esposado de Roman, para eso mismo, para ver a Roman Reyes en un punto débil y ver a esta bestia poniéndolo en una camilla. O sea, yo no entiendo que esto perjudica a un hombre que tiene una credibilidad, que ha sido All American, campeón del UFC y una estrella que, bueno, ustedes saben lo que yo pienso de Brock Lesnar. Me gusta la historia porque hemos visto la otra cara de Roman Reyes y en medio de todo esto creo que esto lo ayuda rumbo hacia lo que es WrestleMania 34. Lo que no me gustó fue también el hecho de que una vez más Ronda no estuvo presente, se presentó prácticamente solamente un video de ella y yo creo que tenía que hacer su aparición. Lo de Asuka, verla fue bueno, pero yo creo que pudo haber sido mejor. Creo que la historia de Alexa se está convirtiéndose, ya no lo es, en una villana tremenda y la historia de que Nia Jax le va a partir la cara que va a quitarle el campeonato al WrestleMania 34, como que le puso salsa a sus tacos, ha estado bien. Lo de Bailey y de Boss, creo que también se calentó la historia. Muy buenas cosas. No me gustó ver el anuncio de Valor Club y ver cómo dominaban tan fácilmente los integrantes de Valor Club y que luego para ganar la lucha sea una vez más de Miss. O sea, si tú me explicas que hay tres luchadores ahí, está de Miss Tarash y está el campeón intercontinental y tienes tres luchadores y tú tienes que ganarle de nuevo a The Miss y luego entrar el otro integrante de la triple amenaza del campeonato intercontinental y también dejar tendido de nuevo a The Miss en el piso. Están dándole o sea, demasiado castigo humillando al hombre que está en mi opinión en su mejor momento Danny Cage el maestro Dean instructor de una de las mejores academias de lucha en el mundo que era de mi amigo Pretty Boy, Larry Sharp Monster Factory y hace años Danny Cage se convirtió en el Dean el instructor de Monster Factory y dijo en su página The Miss lo mejor que hay hoy. Entonces yo baso mi opinión no solamente en lo que ustedes me hablan sino que escucho luchadores escucho a maestros y ver de momento sin necesidad que de nuevo les tengan que ganar a The Miss mi pregunta es o hay celos de verdad o hay envidia y lo otro es que como comerciante acaba de hacer una película de Marine Seven entonces las publicaciones fuera de la lucha libre le dan hacia arriba a The Miss entonces tú vienes y lo entierras a él en tu programa esa parte creo que no era necesario vamos con más comentarios Rubio Nicolás González Harry me gusta el mundo de Walken pero lo de hoy me encantó se vio a Jeff Harry por eso en los segundos Jeff va a regresar si le deseamos lo mejor aunque usted sabe que Diana y yo Javier González la persona que está a cargo de nuestros editoriales Michael Torres nosotros no el hecho de que tengamos una amistad que los queremos no tapamos el cielo con una mano lo de Jeff es un momento difícil hay que esperar a ver el reporte de las autoridades sobre este lío pero esta noche fue el entrar al mundo de Walken que nos hizo olvidar por un momento los problemas de la vida real vamos con más comentarios Rubio Jovan Sánchez Hernández dice Raw fue mejor con el Ultimate Delicio me gustó como manejaron la historia al final Brother Nero apareció al fin eso fue lo mejor de Raw que el resto le doy un 9 Delete Delete Muy bueno muy bueno la verdad que eso me gustó me hizo sentir me hizo sentir muy bien como les digo histórica esta noche un talento tiene la oportunidad de terminar el show de Raw con el permiso con la bendición de Vince McMahon para que un talento con su propia historia comprada por él en los derechos intelectuales pueda irse del programa Raw Rumbo WrestleMania 34 con un talento tremendo Bray Wyatt y miren esta noche aunque entra Brother Nero y gana de cierta manera la batalla de Ultimate Deletion está vivo el rudo y esas son las grandes películas que nos ha gustado a nosotros en el cine es cuando el villano de la película es derrotado en ese momento pero se escapa vivo y yo no sé dónde es que le ha entrado a los creativos que tienen que matar los personajes buenos los villanos como The Miz como Bray Wyatt y por mucho tiempo el propio Matt Hardy pero esta noche entramos al mundo donde domina la locura que es el mundo de Walker vamos con más comentarios Rubia y hoy puedo decir que valió la pena Matt hoy vio el flujo de todos sus esfuerzos Ultimate Deletion fue tremendo queremos saludar inmediatamente a todas nuestras páginas aliadas hace tiempo que no lo hacemos The World Wrestling Network Pakistan Asia and Egypt The Pro Wrestling World United States and Philippines Wrestling Rumors Canada and Australia WWE Australian Fans Australia and Nepal WWE Champions Brazil The Wrestling Insiders Malaysia and United Kingdom The Spotlight United States India and Canada The Gift of Jericho United Kingdom United States and Pakistan Thank You DX and Undertaker Indonesia and France Real Wrestling Fans Egypt India and United States We Love Pro Wrestling Canada United Kingdom and United States Más Lucha México WWE Latinoamérica Ecuador WWE Humor Guatemala Queremos WWE Chile Planeta Wrestling España WWE World Fans Perú Solo para Fanáticos de la WWE Bolivia Suplex Chile WWE Universo Latino Ecuador WWE Nación Mundial Honduras y República Dominicana WWE Es Mi Pasión El Salvador WWE Fanatic World Colombia Perú y Chile Caín WWE Colombia Hablemos de Lucha Estados Unidos México y Ecuador Lucha Libre MXPR Puerto Rico México y Perú Después de dónde estaba se me fue la página estaba por estaba bueno WWE para el mundo Panamá Uruguay Venezuela Zona Ruda Tijuana y California Team Rest Perú Colombia y Chile El Blog de Lucha Norte de México Texas y Arizona El Polo WWE Ecuador Guatemala y El Salvador Tío Heisenberg HD Paraguay Pasión de Lloris Uruguay y Paraguay creo que después me faltó después de Lucha Libre XPR Puerto Rico México y Perú creo que me faltó WWE Fanaticos Mundial Nicaragua vamos con los comentarios Rubia ah bueno por aquí Papu Alfred dice no he entendido de Kane atacando a Cena bueno se esperaba que fuera el Undertaker quien le contestara sí o no a a a Cena para WrestleMania 34 Cena y todos esperábamos que Kane hermano según la historia de WWE de Undertaker trajera la respuesta lo que hace Kane simplemente es que no contesta sí o no sino que lo ataca y entonces luego nos enteramos antes de que termine el programa que va a haber una lucha entre Kane y este Cena así que la pregunta es irá a la lucha The Undertaker y Cena Javier González nuestro socio y propietario de Lucha Libre Online nos decía Hugo está tan cerca tres semanas ya se está arriesgando WWE a dejar para último el anuncio de The Undertaker y creo que y creo que por una parte sí es un riesgo pero por otra parte esta noche en Dallas tuvieron un lleno 16 mil personas y las ventas no andaban nada bien pero cuando tú dejas en el aire hoy le va a contestar el Undertaker a Cena ¿qué pasa? tú quieres llevar tu teléfono ya no digo cámara porque hoy en día casi todo el mundo lo que tiene es un smartphone quieres llevar y estar presente cuando quizás en esa ciudad y en cualquier otra parte menos WrestleMania va a ser la última vez que tú lo veas entonces ¿qué pasa? se llena el sitio está la gente con su teléfono o cámara esperando que esto suceda de momento sale Kane tú vas a esperar una contestación pero traes a Kane lo que quiere decir que no se va a ofender demasiado el público que pagó en el coliseo y los que están en casa también vamos a creer wow aquí trae la respuesta Kane del hombre de Ultratumba de The Undertaker y nos vamos con una garra contra lona hay un anuncio para la próxima semana y entonces donde sea rojo la próxima semana hay la esperanza en el público que tiene que decir lo que Javier González nos ha dicho de Lucha Libre Online es ya no pueden esperar más no fue hoy pero ahora la gente dice entonces tiene que ser el próximo lunes y ¿qué es lo que pasa? que las taquillas se han estado vendiendo bien lentos pero si tú analizas la taquilla desde hoy a lo que va a ser el próximo lunes tú vas a ver que de aquí vas a ver perdón que de aquí hasta que llegue el lunes van a manejar esto de Llegui dejando la interrogante no van a contestar nada oficial ¿de dónde está y qué? ¿para qué? para llenar otra vez el lunes ahí tendrán ellos que ver si lo van a hacer o no por eso también sabemos que Ronda no va a estar en ninguno de los robos hasta el último ahora sería este caso que Vince McMahon se va a arriesgar a dejar el anuncio de Undertaker a una semana yo creo que no porque la vitrina de los inmortales tienes que hacerlo ya para el próximo lunes pero para el evento en el Coliseo las taquillas van a agotarse porque si tú eres amante de la lucha libre y del ícono el Undertaker tú quieres estar ahí cuando aparezca el Undertaker así que esa es la manera que yo observo esto vamos con más comentarios Rubia dice Darío Flores yo esperaba que se apagaran las luces y salga un rayo o algo más pero que me alegró la noche y esa fue la historia lo que quería que la gente no se fuera enojado y que por lo menos vieran al hermano y la historia sigue latente y recuerda para el próximo lunes yo no solamente creo que va a estar lleno el Coliseo como esta noche hubieron 16 mil fanáticos la taquilla antes de que Sine hiciera el reto no habían llegado ni a 8 mil 500 personas 8 mil 500 o algo así para un rock tan pronto hubo lo de que el London State que iba a aparecer hoy estaba lleno 16 mil boletos y creo que es lo mismo que va a pasar el próximo lunes culpa doble de ir por eso no mire siempre le digo a la gente Vince es un genio ahora es un ser humano todos cometemos errores pero en este momento está manejando esta situación como mejor puede inclusive en un momento donde yo le estoy diciendo la rubia no sabemos a ciencia cierta hoy va a examinar a AJ Styles los médicos antes del rock hasta este momento Javier González no me ha dado ningún dato oficial de que han dicho los médicos si se va a permitir que AJ Styles pueda luchar en WrestleMania 34 o sea que el jefe o el ex jefe mío Vince Bacán el jefe grande de WWE tiene un montón de problemas en sus manos porque estamos hablando de una lesión en el campeón de la WWE y en el momento una incertidumbre todavía en qué puede hacer para reforzar la resumina 34 y que la gente se vaya contento a ver el espectáculo o a verlo en su cadena de WWE en el rock vamos con más comentarios rubia saludamos a Xena Betty también saludamos a José Orozco a Omar Salazar Calderón por aquí nos dice Hernán Hernán muy malo lo de Matt Ibrahim parece que no le gustó Elian Eduardo dice Césaro como campeón mundial Césaro tiene futuro la gente mire no sé ustedes cualquier cosa que ustedes vean con Césaro no se concentren si gana o pierde concéntrense en verlo a él en un plano estelar yo lo dije fue el año el año pasado que antes de que termine este año Césaro debe estar ya en una posición para ser campeón de Estados Unidos o campeón intercontinental porque aunque está muy bien con The Bar ya llegó el momento donde yo creo que él puede ir en ascenso individual y no es que no no me guste lo de The Bar me gusta muchísimo dos europeos dos tremendos luchadores rudos con oído con psicología del rey y que caen tan bien a la gente sean villanos o no la gente está ahí en la palma de sus manos vamos con más comentarios William Galera Mateo dice saludos desde dominicana que dice de la inducción de Mark Henry al salón de la fama wow un gran amigo un gran ser humano tan grande su poder su fuerza tan grande es su corazón un hombre de familia Carlos la voz Cabrera y yo tuvimos la oportunidad de compartir con su esposa con su niño verlo a él en el ring y verlo a él con su familia wow que esposo que padre y en el caso de nosotros como amigos como compañeros Mark Henry como un niño grande ustedes han escuchado esa expresión él es como un osito de peluche un teddy bear es así ahora no es el teddy bear porque el osito de peluche te puede aplicar un abrazo de oso y partirte en dos pero un hombre que todavía sostiene récords a nivel de competencia mundial ganador de medalla de oro de plata de bronce los paramericanos y todavía ostenta unos récords a nivel mundial el gran Mark Henry se lo merece y wow alegre de que sea exaltado según la fama de la WWE Mark Henry yes Dave Coronado dice y al final Undertaker no sale ni en Raw ni en WrestleMania estamos hablando de que la WWE quiere vender todas sus entradas para WrestleMania haciendo una historia falsa de Taker la gente paga un boleto simplemente por ver a Taker bueno tampoco tampoco vamos a irnos hasta los extremos porque al contrario lo que se está arriesgando Vince McMahon es esperar demasiado antes de anunciarlo porque ningún anuncio sale está Undertaker en WrestleMania ha habido un reto que no ha sido contestado además nadie puede decir esto es así o no porque ha sido en las últimas semanas el evento de WrestleMania sea el primero como el 33 y ahora el 34 se vende a base de lo que es el evento y luego las historias que se añaden o los ángulos como usted quiera llamarlo pero usted no puede decir que Vince está vendiendo una historia falsa porque al contrario lo que nosotros estamos creyendo es que si va a la lucha se está arriesgando demasiado y el Super Don de Luisiana es una capacidad enorme para público ahí juega el equipo favorito de mi esposa en la NFL los Saints de Nueva Orleans que es donde nació Diana por cierto y usted para llenar ese sitio mire usted tiene que tener una buena cartelera porque ahí no se van con la gente quiere un buen un buen un buen espectáculo bueno por aquí está el pastor Gerson Tirado que dice saludos lo más que me gustó y fue la pizza y brother Nero porque Monday night es pizza night en casa del pastor wow espérate un momentito me dice Javier González última hora última hora última hora dicen que Ronda Rousey apareció para la fanaticada que se dio cita en Raw o sea en el edificio por eso es que le digo que cuando ustedes protestan las dos le obligan hace algo no para efecto de televisión pero Ronda Rousey sí apareció y para la fanaticada que se dio cita en Dallas esta noche confrontando a Donna Brooke y luego la atacó con un suplex sacándola del ring o sea que lo que se ha estado diciendo que le habían mentido que la semana pasada el público le dieron unos sneakers para carmarlo de que no había estado Brock Lester no había estado tampoco Ronda después que se dijo que iba a estar todos los lunes antes surgió efecto y aunque no la presentaron en televisión para Dallas para la lucha donde había 16 mil fanáticos ella apareció Javier González nuestro socio y propietario de Lucha Libre Online lo confirma última hora última hora Ronda Rousey aparece apareció para la platicada de Dallas y confrontó a Donna Brooks y luego la atacó con un suplex sacándola del ring es oficial ocurrió esta noche Darrell Salgado lo saludamos también saludamos a Torres Vázquez Mario Nelgarín Kintmore saludos a la rubia peligrosa y a ti Huguito desde Vega Baja Puerto Rico dice viva la lucha me encantó Walking Compound y dice que Chiqui Star es el rey de la lucha libre nuestro gran amigo Dios bendiga al rey de la lucha libre espero tener la oportunidad de con el el productor y director de películas con Transport Ortiz de poder llegar a hacer negocios para ser parte de la película de la superestrella de la lucha libre honrando especialmente a Don Chiqui estar el rey de la lucha libre así que estamos en negociaciones para ver si participo en esa película vamos con más comentarios Rubén Jonathan Moria Aguilar dice yo vi el show en la cadena USA y lo mejor de la noche fue ver las promociones de comidas rápidas que hay en Estados Unidos y que hay bastante y rico ese es el problema yo estoy viajando todo el tiempo y de momento tú vas por un aeropuerto y está esto está lo otro está lo otro está lo otro hay muchas tentaciones la que le llaman la comida chatarra o fast food es parte del imperio grande aquí en Estados Unidos aquí usted encuentra todo lo que usted quiere y usted tiene que controlar vamos con más comentarios Rafael Mars dice Hugo por favor una oración para tener a Dios en mi vida ¿cómo se llama él? Rafael Mars Rafael Mars yo le pido a Dios que el mismo Dios que entró en la vida de Eddie Guerrero del Chavo Guerrero de Shawn Michaels de tantos luchadores Sting que es un copastor de León Apolo de ese Dios todopoderoso que entró en mi vida en medio de una cárcel siendo yo drogadicto y alcohólico entre a tu vida que el corazón tuyo se llene de la paz que solamente puede venir de parte de Jesús te bendecimos vamos con más comentarios Rubia Juan Luis dice terrible cada show es una nueva terapia contra el insomnio te da un sueño único tanto aburrimiento y respetamos tu opinión pero esta noche si tú te dormiste durante el mundo de walking hay un problema serio vamos con más comentarios Rubia bueno por aquí dice nos dice Víctor Arellano Santi hola Hugo es un placer segurarte desde México México in the house gracias gracias Marcelo Galvez Jaña dice Ronda entonces salió en un dark match no precisamente un dark match sino que no estaba anunciada ni para el el coliseo en Dallas ni para la televisión pero debido a la metida de pata que la que dijeron ella va a estar en todos los shows de Raw y por la crítica que ha habido y ustedes a veces han escrito aquí cuántos comentarios hemos tenido Diana a veces dos mil hemos tenido ahora mismo sin chequearlo de nuevo debemos estar ya por mil quinientos comentarios esto lo chequea a WWE cuando ustedes ven los enojos tuvimos comentarios directamente de fanáticos que estaban en el coliseo que habían pagado y nos han pagado pagado dinero por estar ahí y nos habían mandado los comentarios muchos nos mandaron hasta fotos y todos nosotros les hemos hecho llegar todo esto a la WWE porque vuelvo y te repito Diana ni Hugo ni Javier González somos personas de estar en contra de ninguna empresa nosotros somos pro lucha libre somos pro fanáticos que queremos que cada empresa sea grande o pequeña de los mejores espectáculos vamos con más comentarios Luis García dice Huguito no te parece que a Shelton Benjamín no lo están aprovechando me da miedo que sigan desaprovechando a los luchadores que regresen y el asunto no es solamente con Shelton ni con su compañero el problema con Shelton el problema es que hay tanto talento y hay tantos problemas con la parte creativa que yo estoy de acuerdo en lo que John Cena dijo John Cena dijo que los luchadores de hoy son muy conformistas y que esperan sentados en el salón de comida a ver si le van a usar o si no ya se van cobraron y se van y hay que los sueños tú tienes que estar dispuesto a luchar por ellos y Shelton es un veterano de mil batallas yo no creo que él esté sentado con los brazos cruzados tiene que estar hablando con los creativos quizás hasta con el propio Triple H o Vince porque estoy de acuerdo con ustedes tiene demasiado talento para que lo tengan en el banco hay que darle el bate y que la saque de cuadrangular home run hace luz dice saludos de Costa Rica una gran felicitación para Matt Hardy es un talento tremendo y una mente muy creativa ojalá fuera el jefe escritor de todas las WWE José Moyet dice lo mejor que estuvo fue Césaro versus Strowman pero que bueno me gusta escuchar esa variante de opiniones ustedes saben ya lo que he dicho de Césaro Strowman ya es el hombre fuerte de la empresa y ahora lo que hay que cuidarlo es de no hacer historias estúpidas de que siga él tirando carros para allá y darle tiempo al tiempo saludos a Daniel Davalos Estrada desde Panama City Nicolás González Harry dice que regrese CM Punk CM Punk se está acercando el momento vuelvo y lo repito Vince tiene que soltar la billetera a su cartera y tiene que darle al público algo grande algo grande porque eso es WrestleMania 34 es la vitrina de los inmortales Rudy así que estamos esperando buenas noticias ya estamos Rudy sobre 1800 comentarios bueno Carlos Esteban saludos desde Houston Texas Houston Texas in the house por aquí también Heriberto González ¿quién crees que será la pareja de Bruce Strowman en WrestleMania? saludos desde México ok repíteme de nuevo ¿quién tú crees que va a ser la pareja de Bruce Strowman en WrestleMania? pregunta Heriberto González desde México bueno la verdad es que no me gusta ir con los spoilers pero hoy Kurt Angle nos dio parte la revelación de que sí se está buscando alguien yo creo que pronto tenemos que saberlo hay muchos candidatos pero solo te adelanto esto ¿cuál ha sido la última historia de él? y eso puede contestar tu pregunta vamos con con más Frank Alexis Meléndez Sostre dice Hugo oración tengo un deseo de suicidio tengo mucha depresión ¿cómo se llama él? Frank Alexis Meléndez Frank Alexis escríbeme al correo de Lucha Libre online pero Frank en el nombre de Jesús declaramos Señor que tú le das paz a ese amigo de nosotros padre de nuestra gran familia de Lucha Libre y que tú entiendas que en medio de retos lo mejor está por venir tuve una oportunidad cuando ya el abogado mío me había dicho que iba a ser 8 años en la cárcel he hecho un drogadicto un alcohólico sabiendo que mis dos hijos estaban en drogas ya no se ha habido de mi vida y pensé seriamente en el suicidio tuve el cuchillo aquí mismo en la garganta y lo que yo pensé en ese momento fue cuando doña Mélida me encontrara todo desangrado con el cuchillo clavado en la garganta y en ese momento yo no conocía a Cristo dentro de una cárcel es que le pedí a Dios que entrara a mi vida y eso es lo que yo te pido a ti que lo pienses que lo mejor está por venir que tú no eres un cero a la izquierda que tú no eres una copia tú eres un original todos los seres humanos pasamos por retos grandes pero creer con fe busca de Jesús y el mismo Dios que me libertó lo hará contigo en el nombre de Jesús escríbeme en privado lucha libre online aquí tú tienes amigos tienes hermanos y para eso para eso es que Dios me sacó de una cárcel escríbeme en privado estamos aquí para ayudarte vamos con más comentarios Lucas Viruez Calvimonte saludo y feliz cumpleaños que viva el santo muchas felicidades y recuerden siempre que Dios nos ama que no hay nada que no está dispuesto a hacer por nosotros bueno Camilo Xiom Leonard dice Xiom Pong no quiere volver ya supérenlo mire yo nunca voy a aceptar algo hasta que yo escuche de los propios labios de Xiom Pong que no vuelve recuerden que todavía la canterera de los Young Bucks en Chicago dice se llama O.N. y es panita fuerte de los Young Bucks y los Young Bucks han asegurado que van a llenar una arena de 11 mil personas para que tú sepas Dolly Lee no ha llenado esa arena tampoco últimamente así que no debería usar la palabra tampoco que Dolly Lee no la ha llenado pero Young Bucks garantiza que la van a llenar algo saben ellos que que yo no sé y ustedes no saben en este momento saludamos a Alberto Pérez y Nino Casio dice que la pareja de Strongman es Elías saludamos a Efraín Martínez pero espere un momentito ustedes lo pueden decir pero nosotros aquí no nos gusta estar con spoilers yo creo que si tú tienes una página de Lucha Libre y tienes que estarte metiendo con spoilers para ganar likes eso no es lo de nosotros ahora que ustedes opinen para eso estamos aquí Efraín Martínez saludos y también Antonio Calvárez dice I want to walk with a lion a lion a lion tiene muchas fanaticadas danos tu opinión que te pareció esta noche el Ultimate Deletion danos tu opinión que te pareció la manera que destruyó Brock Lesnar a Roman Reigns danos tu opinión vamos con más comentarios Rubia bueno por aquí Johan Alexis Domínguez Suárez saluditos de México Undertaker saldrá en la lucha de Cena vs Kane la próxima semana eso lo dicen ustedes yo lo que les digo es esperen hasta el próximo hasta el próximo lunes yo les digo que se van a quedar vestidos alborotados eso es mi comentario eso es mi opinión pero lo que yo si puedo decirte es que a estas alturas del juego Undertaker va para Wrestlemania como lo van a hacer vamos a tener que esperar yo no voy a adelantar nada vamos a tener que gozarnos de esto el correo de Lucha Libre Online uno lo escribe en mensaje privado como uno lo escribe a cualquiera en Facebook en mensaje privado seguro tu vas a Lucha Libre Online tienes su puesta de mensaje y ahí tu dices quien tu eres y te escribimos en privado Javier González nos dice que ya somos mas de 68 mil seguidores en Youtube ya no sea ya estamos en 68 mil y recuerden cuando lleguemos a 500 mil likes aquí en la página de Lucha Libre Online vamos a hacer un fiestón con tremendos regalos dale share dale like esta es la página de ustedes y agradecemos a todas nuestras alianzas cada uno de los dueños propietarios socios de cada una de estas páginas en inglés y en español los respetamos los queremos gracias por confiar en nosotros vamos con más comentarios Rubio Cari Cruz dice no me gustó que la gente se abrilara de la paliza a Roman en especial como le quedaron las manos saludos desde Costa Rica Orlando Bitzil Hugo por favor oren por mi que necesito encontrar un trabajo por favor éxito y bendiciones Orlando Bitzil necesito trabajo Orlando declaramos que el Dios Todopoderoso que abrió un mal rojo es el mismo Dios que puede abrirte las puertas tened fe y haz las cosas con fe en el nombre de Jesús y que Dios te abra puertas para que consigas no un trabajo sino el mejor trabajo con el mejor salario en el nombre de Jesús saludamos a Juan Manuel García a Juan Soberano también desde el Ecuador a Jair Zúñiga Domínguez por aquí Carlos Rosado dice se dio durante el programa la promo de TV de la lucha de AJ versus Nakamura el Dreamer será que si va a luchar AJ bueno recuerda la promoción ya o sea está anunciada hasta que Vince McMahon diga saquen la promo no puede cambiarse porque es en la lucha estelar hoy era que antes de comenzar era que los médicos los especialistas iban a darnos el anuncio o darle el anuncio a Vince McMahon si AJ Stouts puede luchar hemos hablado de hecho tenemos en YouTube en nuestro canal Lucha Libre Online y en la página Lucha Libre Online tenemos lo más reciente sobre esto y en cualquier momento que rompa la noticia vamos a ir con esa notición sobre lo de AJ estar estamos detrás de la noticia vamos con más comentarios Rubio en vos López Rivera y se saludo Hugo tuve el honor de compartir caballero con usted en Calle y la última vez que fuiste muchas gracias Dios te bendiga Barón gracias por estar con nosotros bueno por aquí también Marcelo Fernández dice un saludo me encantó lo de hoy solo tengo una duda ¿será que Finn Balor aparecerá The Demon King sería muy bueno o que aparezca sería muy bueno para Balor sería buenísimo pero tienes que hacer una historia no pueden vivir en el mismo mundo Demon King y Finn Balor volvemos a repetir la historia creativa de WWE ha sido pésima si lo hubieran cambiado ya a Demon King en este momento donde ha estado en el ímbolo de Undertaker y Kane hubiéramos tenido a este monstruo joven arrasando imagínate con ese stunt de la tercera cuerda imagínate con lo que lo que tiene de lucha con el físico que tiene y además ya con la experiencia y una gran estrella que lo que le hace falta es concentrarse en lo creativo y darle un darle vida es más si yo tuviera que ver con la parte creativa sin faltar el respeto a los demás luchadores yo me concentraría en elevar la imagen de Demon King para tener una base sólida además de obviamente la cara oficial de la WWE que es Roman Reigns a Bel Bel dice que bueno estuvo la paliza Roman y debió ser más dura ok pero la verdad que tú hemos llegado Rubia a sobre 2200 2200 comentarios y la mayoría ha sido muy favorable al mundo de Walken ha habido sus críticas y mire eso es parte de esto pero creo que repito Vince McMahon el hombre que fue mi jefe por 17 años con quien escribí historias hoy me siento orgulloso de que le diera la oportunidad y que Matt Hardy no falló nos entregó una locura nos dejó entrar al mundo de él y que Vince permitiera que Jeff apareciera aunque hay un problema legal de por medio es grande Vince McMahon grande que buen juri de los Giants ese que trae yes Giants rule el de mi esposa son de los Saints de Nueva Orleans pero estamos orando por ella para que vea la luz y cambie a los Giants de Nueva York y en el fútbol que cambia del Real Madrid al Barcelona yes vamos con más comentarios Rubia sabes que yo sé de los Yankees y Hugo es de los de los Mets Eddie Miguel Ortiz Hugo porque ya no hablas de la división crucero soy bien fanático del Gargano Mustafa y Cedric y me encantaría ver una triple amenaza entre ellos tres en Resolmenia por el título crucero atán a la salud Hugo bendiciones amén y no es que los ignore lo que pasa es que no ha estado pasando nada interesante y nosotros respondemos también bueno tú me hablas y yo te digo te digo la respuesta estamos estamos buscando cómo se ayuda esa división porque lo que está haciendo es enterrándola prácticamente y hemos hablado de WNXT que perdieron 32 millones de dólares hemos hablado de 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 205 Live cómo la gente se va antes de que comience la lucha de que después que termina el Mixed Tag Match hemos mostrado fotos o sea le somos sinceros hay un problema tremendo con estas divisiones porque verdaderamente no se hace nada por impulsarlo y si tú no los conoces a menos que no seas un fanático tremendo que sepa los circuitos independientes la mayoría de la gente no saben y no les interesa Miguel Ángel Beltrán dice Hugo que Dios te siga dando salud y vida para que sigas estando en este mundo y podamos disfrutar de tu presencia saludo muchas gracias Miguel Ángel Cristóbal Cocacho Marinho dice que alegría ver lo que le hicieron a Roma ok si alegría o estés triste eso es lo bueno porque eso es lo que nos hace a nosotros vibrar de emociones la diversificación seguro seguro que yes Cristian Gracia Velázquez nos saluda desde Ponce Ponce in the house bueno por aquí nos dice Ángel Jonathan Ramos Odicio dice la huirrubia no crees que los creativos y el talento debían trabajar de la mano para la creación de más promos historias salud desde Perú es lo correcto es lo que yo hago cuando estoy a cargo de una empresa es lo que hacíamos al principio cuando yo trabajaba para Vince mucha gente ignora que antes de yo entrar a lo de producción y narración en español con Carlitos la voz yo era el productor de los programas en español y a mí Vince me llevó para ser creativo y en ese tiempo el imperio comenzó solamente con Vince McMahon con Brother Love que es Bruce Pritchard y Pat Patterson luego se añadió Jerry Briscoe cuando fue creciendo el mercado internacional me fui entonces a hacer talento en lo de español y a construir ayudar a construir a Vince el imperio con los anunciadores internacionales y los productores quieren enseñar a cada talento en los idiomas de ellos la psicología y cuál era el producto de WWE en ese tiempo la WWE y la empresa es tan grande tiene un éxito tan grande que hoy en día es difícil que se escuche tu opinión a menos que tú no seas alguien que esté como un Sina allá arriba un Roman Reigns les conté lo de Jericho con Triple H que si no hubiera sido porque Jericho se abrochó bien sus pantalones y dijo tu suegro Vince McMahon me dijo que esta es la historia se recuerda la historia de los friends de los amigos con Kevin Owens por poco eso nunca se da porque Triple H la quiso cambiar o sea que por poco el mundo de la lucha libre nunca ve una de las mejores historias porque el que estaba a cargo dijo no me gusta lo vamos a cambiar y eso es lo que no existe hoy WWE es demasiado poderoso y todo el mundo como que anda con miedo con pánico y quizás en otro día hablemos más pero hay tantas preguntas de ustedes que vamos con la rubia Elias Berger dice si se va a la lucha Undertaker será así como ABA porque dentro de las principales previsiones de la Comisión Atlética de Luisiana para WrestleMania 34 se encuentra el uso de sangre en los combates y también la ejecución de la técnica Power Driver conocido por los fans de Dolores en Latinoamérica como la rompe cuello yo no creo que WrestleMania 34 con el poder que tiene la empresa una comisión lo pueda detener porque básicamente ya la empresa ganó ese caso cuando convirtió su producto en entretenimiento deportivo lo que dice es que una comisión local no ejerce control sobre ellos siempre y cuando ellos cumplan con todos los requisitos la presión sanguínea de los luchadores el doctor que sea de la comisión esa noche y que todos sus luchadores tengan al día lo que es los papeles necesarios lo que muestra la prueba de drogas la prueba de esteroides lo de sida ¿cómo se llama lo otro Diana? lo de hepatitis hepatitis C que las comisiones pueden ejercer presión ahí pero una vez que tú cumplas eso y ya ha ganado ese caso el corte federal tú no puedes gobernar sobre una empresa que ha declarado que su producto es un entretenimiento deportivo que no lo rige como vamos a decir UFC o que es boxeo que tiene unas reglas de la comisión puede ser más estricta con ello vamos con más comentarios tú sabes que la gente lo dice Ana somos peligrosos bueno Pascual nos saludamos también saludamos a Esteban Escobedo saludos Esteban te saludamos sobre 12.300 reproducciones con 2.300 comentarios este es el Raw Report en más de 34 páginas aliadas esto es Lucha Libre con un grupo selecto de otras 34 páginas aliadas y un grupo de personas apasionadas que esta noche fuimos parte de una histórica noche donde el mundo loco el mundo atrevido el universo en el compound de Woken tuvimos un invitado llamado Bray Wyatt y se robaron el show vamos con más comentarios bueno Jesús Ali Martínez Pérez quieres que hables un poco sobre AAA bueno sobre AAA contento de esta oportunidad tengo un contrato con AAA con Space TV a través de la página Twitch también y luego en Space TV creo que es los sábados cuando ustedes están viendo en vivo en Twitch antes de comenzar en Twitch hacemos las aperturas los openings y estamos haciendo programas tremendos tanto los promotores los dueños Dorian la licenciada Marisela Roldán Peña nos ha dado la oportunidad de trabajar de ayudar a los talentos desde las estrellas grandes a los talentos nuevos me han dado la oportunidad de hablar con ellos quiero que trabajara en equipo queremos en esta gira de la conquista conquistar otros países y me han permitido ser parte de enormes familias tengo ¿cuántas fechas nos quedan? ¿27 en el primer contrato Rubio más o menos? 25 ya porque acabo de regresar salgo mañana AAA he trabajado con ellos hice historia en AAA la red tanto en inglés pay-per-view como en español y ahora vuelvo a televisión mundial con Space TV y en las páginas las plataformas con Twitch está gustando mucho la gente está conociendo los talentos me siento en mi casa y este miércoles estaremos en San Luis Potosí creo que es en el domo de San Luis Potosí busca la información en la página triple la vamos a tener también aquí en nuestra página y voy a estar ahí voy a estar narrando quiero verte que estés con nosotros y a la una y pico de la tarde estaremos presentes para recordando una misa que hacen para el hijo del perro Aguayo así que tenemos una fiesta nosotros nos celebramos muerte celebramos lo lindo de la vida del hijo del perro Aguayo así que eso es lo que está pasando con AAA seguimos subiendo tienen un potencial enorme algunos de sus luchadores están en una serie de reality en televisión entre ellos Lady Shani hemos visto nuevas caras surgir talentos jovencitos estrellas como Wagner que es el mega campeón rudos facciones que están haciendo tremendas luchas emocionantes topes planchas la mejor lucha o sea están dando un espectáculo tremendo y eso es lo que pasa con Triopi vamos con más comentarios Rubia Alex Robles hubo saludos a la hermana Abigail de San Andres contra los Walken Hardy recuerden que Bryce cayó en el lago de la reencarnación wow muy bonito me gusta eso por qué no lo bonito es que esta noche nos llevaron a un mundo de las locuras de Bray Wyatt porque de momento en el flashback se vio el mundo de él y también el mundo afectado de Walken así que las opciones están están o sea hay tanto que se puede hacer ahí saludamos a Jonathan Alexander de las Rosas Joaquín también saludamos a Jesús Vera por aquí dice Joe Bert Alejandro González Pérez Undertaker debe tener una oportunidad de luchar con Sting pero ya lo hemos hablado que Undertaker no quiso y no quería luchar con Sting bueno por aquí nos dice Ismael Lirazán Liranzo saludos de la República Dominicana por aquí Blar Calígula Magno Katzebach dice hola saludos de México crees que el universo Broken pueda adquirir al devorador del mundo me gustaría la idea y por qué no o sea yo creo que se protegería más la personalidad de Bray Wyatt ya que de otra manera no están haciendo nada con ellos y me gusta la manera que escribe Man Hardy hay que esperar que esta noche recibieran buen comentario y vamos a ver si para mañana Javier González nuestro equipo nos tiene los números a mí me gustaría no saber el rating final de Ross sino que me gustaría ver si es preciso cómo estuvo los ratings cuando comenzó la entrada al compound de Man Hardy el deletion el ultimate deletion me gustaría ver los números porque eso es lo que te descifra hacia dónde quiere ir entonces la empresa con esa historia los números y ustedes son los que mandan Juan Loga León dice saludos desde Chile bendiciones que estén bien Rob Martínez pregunta ¿dónde está Jericho? Jericho está en gira ustedes saben que había luchado con New Japan Pro Wrestling ha estado en gira con su banda es un tipo muy creativo un señor del ring y fuera del ring y no quiere estar ya a tiempo completo pero no sabemos cuándo él regrese sé que su relación con Vince es mejor no me gustó en la celebración de los 25 años que solamente lo mostraron dentro de un camerino a Jericho hay que darle hay que darle micrófono dentro del público es su especialidad vamos con más comentarios Saludos de Costa Rica pura vida Gabriel Nicolás Castillo hola Guito podría orar por mí ya que este año regreso a estudiar una carrera necesito tu bendición ¿cómo se llama? se llama Gabriel Nicolás Castillo Gabriel Nicolás Castillo en el nombre de Jesús que es el que tiene el poder Diana y yo nos ponemos de acuerdo con mucha gente en esta oración para que Dios te abra puertas declaramos que tienes la mente de Cristo que todo pensamiento negativo se va que todo todo instinto de derrota sale de ti y que te veas como lo que Dios te ve como un vencedor como un guerrero valiente y que puedas triunfar en tu con tu intelecto en tus clases en tu materia y que en el futuro cuando logres tu triunfo no te olvides de ayudar a otros en el nombre de Jesús amén por aquí Víctor Cordero de Salud y Bendiciones Rubia y Hugo desde Puerto Rico dice hoy noté que en las partes de Roman y Sina el público los aplaudió más y se identificaron con ellos la historia de hacer ver a Roman como el bueno y a Sina como su reto al Undertaker están dando resultados wow seguro y a Benji mi oveja de allá de Moca nos informa Coliseo de Moca el altar de adoración entrada gratis es sábado 30 de junio de 2018 Verónica Ortiz tiene a Niki Mulero y Nancy López son tremendos conferencistas Millie Delis altar de adoración Mariette Díaz en Wellington LDC Karen Pérez Keisha Rodríguez Benji Velázquez los invito a ser mi oveja y contento este evento es para oración cantante todo gratis se vive cerca de Moca Coliseo de Moca altar de adoración sábado 30 de junio es de alguien que yo quiero mucho que aceptó a Cristo y ahora está dándole a toda la gente en su comunidad la oportunidad de que reciban espectáculos como este donde se le canta a Dios y es bien alegre una actividad tremenda no te lo pierdas y lo más importante aparte de todos los tremendos artistas y salmistas que están ahí Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo y la verdad es que la presencia del Señor estuvo ahí la vez pasada que estuvimos allá de una forma maravillosa nosotros vamos ahí a adorar al Rey de Reyes bueno Ángel L. Rodríguez Prime Time dice José Luis Rubia desde Coamo Puerto Rico gracias por estar con nosotros la gente de Santiago de Chile mayo 6 Austin Areas Luxor Discotec y también va a estar Loki y otras grandes estrellas es en Santiago de Chile no te lo pierdas están preguntando cómo comprar tique mire vaya a la página de Facebook de Wrestling Superstar ahí está toda la información toda la información o aquí mismo en nuestras páginas y en Lucha Libre Online es Luxor Discotec usted tiene que ser parte si eres chileno respalda tu empresa chilena Wrestling Superstar Superplex Superplex fue la marca que sorprendió al mundo cuando llevamos a Kenny Omega a ese show de Superplex ahora estamos llevando mayo 6 Luxor Discotec a Austin Areas el coleccionista de campeonatos y también a Loki un gran elenco en mayo 6 compra tu boleto ahora mismo y la gente de México este miércoles en San Luis Potosí Hugo Saberomis narrando y temprano estaremos celebrando la misa en honor a la legendaria figura del hijo del perro Aguayo más información tendremos aquí mañana en nuestras páginas Mario Fernando Blanco dice Hugo Buenas Noches ¿Por qué la WWE invierte tanto dinero en un solo hombre para representar a la empresa? ¿Acaso no puede tener una cara distinta año a año de acuerdo a su aceptación por el público y su buen momento como luchador? The Miz debería ser la cara de la compañía finalmente ¿Por qué razón WWE discrimina a la comunidad latina que también consume sus productos al no transmitir en esta región los Mixed Match Challenges? Bueno es lo de los Mixed Challenges tiene que ver con el contrato con Facebook y en esa parte se toman decisiones entre Facebook y la empresa no creo que tenga que ver con discriminación se llama lo que se llama es un target significa que hay áreas que los contratos televisivos no te permiten que tú aparezcas en otros medios y no te da permiso el contrato de televisión que tú tienes y si tú lo violentas o lo violas puedes recibir una demanda o sea que hay áreas donde donde tú vas a estar bloqueado porque si tú vas en vivo en esa área en Facebook puedes estar yendo en contra de un contrato pero tú tienes exclusividad vamos a decir con Fox Sport y Fox Sport el abogado dice no, ustedes no pueden aparecer aquí con esa lucha porque nosotros tenemos el derecho absoluto que se llama el globo terráqueo es el universo de Fox para esta área y punto así es como trabaja y en cuanto a lo otro esto es la manera que se ha hecho negocio pasó con Hulk Hogan ha pasado con La Roca pasó con con Cigna con Stone Cold son figuras pero las estrellas que son las caras de la empresa son las que como Hulkamania como lo que hemos hablado de Cigna y ahora lo de lo de Roman Reigns y es la manera que se establece tu producto se establece lo que es la compañía porque se mira una década de Cigna un tiempo de Hulk Hogan un tiempo de La Roca de Stone Cold en fin es la manera que trabaja este negocio y cuando tú has logrado hacer un billón ochocientos millones que es tanta y tanta plata es porque es porque sabes algo de esto vamos con más comentarios Carlos Paz dice un llamado a detener la tanta delincuencia en este país del Salvador o sea ¿de qué llamado? llamado para detener la delincuencia en el país del Salvador bueno Carlos Paz bueno nosotros podemos hablar pero es más fácil y productivo declarar una oración ¿por qué te digo es más fácil? porque el hombre no puede hacerlo por el poder milagroso de Dios que Jesús ponga su mano milagrosa sobre tu tierra el Salvador y así como se llama el Salvador que el Salvador de mi vida de nuestra vida Jesús toque con su mano milagrosa tu nación de Salvador y que esa ciudad sea y que esa nación sea próspera y llena de paz que él sea Jehová Shalom que significa el príncipe de Paz Juan Manuel dice Hugo Salud desde Perú tuve el honor de entrevistarte hace unos meses para el diario Libero muchas gracias podamos verte pronto por aquí junto a Imperio Lucha Libre todavía no he hablado con mi amigo propietario principal de Imperio Lucha Juan Víctor aquí en Indiana y yo estamos bien agradecidos porque la verdad es que son gente que escuchan su esposa y él promotores jóvenes pero gente linda que está haciendo algo grande por la lucha libre en Perú Dios me los bendiga a ellos y a todo el equipo de Imperio Lucha espero pronto darte noticias cuando estaremos allá gracias a todos los que llenaron el Coliseo la vez pasada allá gracias a los que llenaron en México AAA Cuernavaca ahora que estuve recién el sábado y gracias a los que van a estar con nosotros en San Luis Potosí este miércoles gracias de corazón a toda nuestra gente vamos con otros comentarios saludamos a Gabriel García también a David Brenes y también a Fernando Fuente le enviamos saludos y una bendición allá a Bolivia Bolivia te queremos mucho sabes que tenemos un ministerio nosotros le damos cobertura a pastores allá de nuestro ministerio hacedores de proeza Bolivia está en nuestro corazón invertimos tiempo economía ¿por qué? porque creemos en Bolivia en su juventud y que Dios me bendiga a toda nuestra gente allá en Bolivia Rafael Zapata Rocha dice Don Hugo una oración para que Jesucristo me haga volver a la iglesia que deje de ir sin motivo quiero ir pero termino no sin ir necesito ayuda del león de la tribu de Judá tú sabes Rafael que todo en la vida es una decisión una decisión y Dios no puede hacerte no te obliga no te obliga pero tú sí coge ánimo y ves que una vez que tú veas vas a ver lo bien que te vas a sentir así que hazte ya que tú el domingo esta semana vas a ir y vas a recibir decirle Dios tiene cosas para decir si quiere hablar contigo si él pudo salvar a un drogadicto a un alcohólico a un apostador a sacar a mis hijos de la droga y me ha regalado 20 años de vida y me ha dado felicidad si lo ha hecho conmigo lo puede hacer contigo Jason Eduardo lo saludamos también saludamos a Von Vick el Gerson Blanco dice Batista Batista sería una gran alternativa también Jairo Joel Jorge dice Hugo salgame porque mañana empiezo a estudiar mi carrera de periodismo y quiero tus buenas vibras Jairo Joel Jairo no solamente te saludamos sino que te bendecimos que el gran Dios a quien amamos Jesús te abra puertas de éxito también habíamos informado que el Superman negro Bobby Lashley va a regresar a WWE pero será en el Raw después de WrestleMania 34 para los que nos han preguntado Bobby Lashley ya firmó pero lo quieren como atracción para el día después de WrestleMania 34 porque no hay nada grande para él en la historia de WrestleMania 34 y lo quieren dejar para el Raw que usualmente la gente lo espera o igual que WrestleMania o más que WrestleMania entonces la expectativa es que Bobby Lashley el Superman negro esté de regreso en el Monday Night Raw o Raw en vivo del lunes después del evento de WrestleMania 34 Naúl Valdés dice que quisiera volver a ver a Nikki Bella a pelear de vuelta que es su amor platónico también dice por aquí Jorge Jiménez Hugo Saludes de México solo para informar que la pelea de Brave vs Matt fue trending topic mundial lo recalcó Matt en su Twitter wow repíteme esa historia de nuevo Diana por favor dice que la pelea de Brave vs Matt fue trending topic mundial wow Javier arranca con esa noticia nos viene mira que bueno y eso me gusta porque esto puede provocar más oportunidades para la parte creativa además yo creo que el mundo de Walken está lindo si se lo deja operar bajo las condiciones del creador o sea por eso es que nadie puede manejar WWE mejor que Vince McMahon porque Vince McMahon fue el creador y yo creo que el creador de Broken o Walken es Matt Hardy hay que darle esa soltura así que si fue el número uno trending bravo bravo Eddie Miguel Ortiz Hugo como se encuentra Último Dragón era bien fanático de no tengo noticias si nuestros amigos de más lucha que están con nosotros nos pueden dar información lo agradeceríamos si no si no escuchamos de ellos en este momento te busco la información y lo pongo aquí y ya estamos yendo los memes Ramstein dice un saludo que buen reporte esperemos mañana SmackDown sea mejor que Raw hashtag Team Rubia Team Rubia hasta este momento antes de despedirnos hemos tenido sobre 14.300 reproducciones sobre 2.700 comentarios según el trending lo más que se ha hablado es del del Walking Deletion Ultimate Deletion que bueno a nivel mundial el que triunfo contentos porque amamos a los Hardy nuestras oraciones con Jeff Hardy con la familia con su esposa con sus niños especialmente y esperamos entonces los que seguimos Raw el próximo lunes Kane contra Cena y ya debe estar en ese momento Undertaker apareciendo y de aquí al fin de semana tienen que aparecer otras sorpresas para WrestleMania 34 la gente de México mañana salgo para México miércoles San Luis Potosí vamos a poner información la cartellera ya ha estado presente si vives cerca de San Luis Potosí quiero verte quiero saludarte estamos creciendo con AAA con Space TV con Twitch y es una se llama La Gira de la Conquista y la verdad que son gente gente que escuchan y gente que quieren seguir proyectándose me siento a gusto Dorian Roldán Peña el jefe me dijo Hugo estamos contentos de que regreses a la familia de AAA la rubia dice que me quedan todavía 25 fechas de televisión así que creemos que con José Manuel Guillén con quien estoy haciendo los programas estamos haciendo un buen trabajo y creo que podemos llegar a hacer un excelente trabajo y estamos contentos yo vengo a veces sin dormir pero la rubia sabe que vengo no quejándome sino bien contento y quiero proyectar esto Space TV después vamos a ponerlo los días que salen los programas a nivel mundial tienen que verlo la pasión en la narración tremendos luchadores en la conquista la gira de la conquista de AAA me siento muy contento con esto vamos con otros comentarios rubia José Manuel Santos López dice New Japan Wrestling es mejor que Dory O'Ree por mucho pero Dory O'Ree tiene más dinero y por eso se mantiene número uno es un no es un no porque la metida de pata que hizo New Japan después que Jericho fue y dio un clásico de lucha casi perfecta de 5 estrellas y puso arriba Jericho a Kenny Omega vino vino la creatividad de New Japan cuando nos quejamos de Dory O'Ree New Japan cuando había en 15 años había metido la gente que metió con Jericho ni se hablaba tanto de ellos ni vendían tantas camisetas ni todo lo demás y entonces le quitaron el título a Kenny Omega se lo dieron a un muchachito joven que va a ser bueno así que lo otro es que la proyección de ellos es buena pero desperdician a un Jericho desperdician a un Kenny Omega y uno que era sus estrellas por poco lo pierden por completo así que no creas que solamente en Dory O'Ree se cometen errores New Japan Wrestling en el estilo Strong pero fueron luchadores como Nakamura lo que la proyectaron Nakamura está en Dory O'Ree fue el Bullet Club que la mayoría están acá en otras palabras que es buena la lucha pero no puede no puede proyectarse por encima de Dory O'Ree primero porque es que no tienen una visión tan grande les digo yo porque a mí y aquí lo estoy diciéndolo públicamente me hicieron una oferta para que yo me encargue de producir sus programas en español o sea producirlo narrarlo yo contratar al comentarista y enviárselo ya todo hecho pero no quieren invertir o sea que lo que quiero decir es que la mentalidad de ellos no es una mentalidad como dicen o sea por eso es que la gente se queja pero le pueden pagar a Brock Lesnar 13, 14 millones por 11 luchas pero sabe que uno va a estar criticándolo otro va a estar diciendo bravo pero si les hubieras cuenta vete mucha gente saludamos a Diego Ruiz a Ceci Vimar también a Scooby Jair también se dice Luis Saez saludable Invader que cumplió años hoy feliz cumpleaños por aquí también saludamos a James Cook este dice J. Vivero que Matt Hardy las rompió hoy seguro que sí nos llega esto de Javier González de la página Walkin Matt Hardy para despedirnos tonight was much more than just a professional victory on road for me it was enormous personal victory I wouldn't have done it without you my loyal walking warriors ultimate delusion has been number one worldwide trend for over an hour now thank you gracias así que traduciéndolo rápidamente gracias porque sin ustedes no hubiera podido ser el tren número uno a nivel mundial por más de una hora gracias a todos y puso thank you puso gracias así que gracias estaré terminando esto haciendo un breve resumen del mundo de walking para youtube nuestro canal de lucha libre online lo queremos mucho tenemos que despedirnos miércoles estaré en San Luis de Potosí mayo 6 nuestra empresa Resident Superstar Superplex Austin Aries Lowkey Luxor discotec compra tu boleto Chile Santiago quiero que se llene completo este sitio iniciamos esta esta programación después vamos a llevar otra cartelera para luego ir con un con algo grande 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 pero te necesitamos ahora Santiago de Chile Austin Aries Lowkey Respalda Resident Superstar Superplex es tu empresa son chilenos como tú una parejita que amo las llamo mis ovejas del desierto así que Rubi algo más ahí todo bendiciones y nos vemos el jueves el jueves mañana estoy viajando hacia México algo haré para ustedes estamos en contacto en cualquier momento noticias sobre lo de AJ Staus no te pierdas la comunicación con esta página y con todas nuestras páginas aliadas que Dios te bendiga que nadie mate tus sueños tú eres importante usted no es un ciudadano de segunda clase usted no es una copia usted es un original usted es un guerrero y un guerrero que nació para vencer usted es importante no hay nadie como tú tú eres un original que Dios te bendiga del hombre de la rubia de la chuche del piso número 14 en New York City te habló el hijo de Doña Melida Hugo Sabermich que la pases bien a Tangana muchas gracias mi gente ultimate delision tremendo a Tangana